Mucho acoso, mucha humillación, mucha falta de respeto. Cuando alguien dice un rumor sobre ti y tú sabes que no es cierto, lo más obvio es que quieras salir a defenderte, pues esto mismo es lo que hizo Karina Ortegón, la todavía esposa de Vicente Fernández Jr. Y es que después de que Aileen Mujica hiciera tremendas declaraciones en el programa Suelta la Sopa, Karina también quiso dar su versión de los hechos. Y fue a través de una entrevista que le suplica, le insiste y casi casi le implora a Vicente Fernández Jr. que por favor ya firme el divorcio. Entérate en este video qué fue lo que dijo Karina Ortegón. En serio no te puedes perder de esta noticia. Ahora sí, empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Para callarle la boca a todos, incluso a Vicente Fernández Jr., Aileen Mujica quiso entrevistar a Karina Ortegón, la aún esposa de Vicente Fernández Jr., quien relató de viva voz el gran calvario que está viviendo por no poder concluir su divorcio. Acerca de todo el proceso que han estado viviendo durante ya mucho tiempo, Karina Ortegón mencionó, no estoy divorciada del señor Vicente Fernández Jr., porque él sigue alargando el juicio. Es mentira que por el aislamiento se haya detenido. No se ha detenido nada. Ha sido una demanda de divorcio en la cual me pone cada día más trabas, como más gastos, más cantidades, absorber hasta los gastos de sus propios abogados. Ha llegado a tanto este asunto que me tiene con dolores de cabeza. Esta empresaria también aseguró que el hermano mayor del potrillo la sigue y le da advertencias constantemente a su familia, a sus amigos y a todos los que la rodean, aunque sí, no especificó qué tipo de intimidaciones le da. Hablando de Vicente Fernández Jr. muy abiertamente, Karina mencionó, él es muy berrinchudo, muy manipulador. El divorcio pareciera que no lo quiere dar, pareciera que lo que quiere es que se alargue. En mi caso, y lo hago abiertamente, él me sigue. Le da advertencias a mi familia y muy fuertemente. No ha sido nada fácil porque soy madre de cuatro hijos. Y me avergüenza escuchar a un hombre decir que es todo un caballero y que se aproveche del apellido tan importante que lleva. Y que ni siquiera lo lleve como debe de ser. Fue apenas la semana pasada que Aileen Mujica dijo en pleno programa que Vicente Fernández Jr. le estaba pidiendo a Karina aproximadamente 470 mil pesos mexicanos. Información la cual la refutó por completo el cantante. De hecho, al inicio de la entrevista con Karina Ortegón, esta actriz cubana se quiso defender, ya que Vicente Fernández Jr. la había considerado como una farsante y oportunista. Al inicio de su entrevista, Aileen Mujica mencionó Hace unos días fui blanco de acusaciones de por qué había dado una nota sin fundamentos. Soy una persona muy profesional. Nunca me atrevería a emitir un juicio o hablar de algo que no tenga base. Acerca de su separación legal, Vicente Fernández Jr. recientemente confesó que se trataba de un tipo de divorcio necesario, cuyos papeles no habían sido liberados gracias a la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente. Sobre esto el tapatío mencionó El proceso es por divorcio necesario. En marzo tenían que darme mis papeles con la sentencia ya firmada. Es lo único que me faltaba, pero por el aislamiento están cerrados los juzgados y por eso no tengo los papeles en mis manos. Vicente Fernández Jr. y Karina Ortegón dejaron de ser una pareja a principios de este año. Sin embargo, ante la ley, ellos siguen siendo marido y mujer. Karina y el hijo de Vicente Fernández al parecer iniciaron su romance en 2015 y a través de una entrevista para el programa Un Nuevo Día, ellos quisieron hacer pública su relación. En esta charla Ortegón platicaba cuáles son sus profesiones y trabajos debido a que surgieron demasiados rumores en torno a ella una vez que se destapó su romance. Y es que antes de esa entrevista se había mencionado que ella hasta era bailarín exótica en otro país, por lo cual ella quiso demostrar la verdad diciendo Yo soy médico, esteticista cosmeatra, soy coach de nutrición deportiva, psicóloga infantil y todóloga. Después de estar viviendo juntos y tener una relación que al parecer iba viendo en popa, la pareja contrajo matrimonio en 2017. Lamentablemente después, a través del programa Hoy, Vicente Fernández Jr. anunciaba su separación debido a que supuestamente sus proyectos y metas eran completamente diferentes y enfriaron la relación. Después de la entrevista de Aileen Mujica con Karina Ortegón, Vicente Fernández Jr. negó por completo estas acusaciones, asegurando que fue él quien interpuso la demanda para que así se pudieran separar. Definitivamente estos dimes y diretes por parte de la todavía pareja seguirán hasta que terminen divorciándose legalmente. ¿Tú qué opinas? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Tú qué crees que en realidad esté pasando? ¿Quién crees que en realidad haya pedido el divorcio? Karina Ortegón o Vicente Fernández Jr. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones dando clic aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Todos los días estamos subiendo contenido diferente y para que no te lo pierdas, lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Espero que tengas un excelente fin de semana. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.